Jimmy Page es considerado por la gran mayoría como uno de los más grandes y legendarios guitarristas de rock de todos los tiempos. Pero siempre hubo un grupo de guitarristas críticos que dicen que Jimmy Page no es realmente tan grandioso, que tiene muchos defectos técnicos y que no es para nada virtuoso. Y para probar esto alegan que en muchos de sus conciertos en vivo se lo puede ver a Page equivocándose de nota, incluso trabándose al tocar leeks en velocidad. Y esto es incluso peor cuando muestran que en muchas canciones de los mismos álbumes de estudio de Led Zeppelin se pueden escuchar estos errores, estos pifies, estos corrimientos de tempo. Pero ¿por qué entonces un mítico guitarrista como Jimmy Page, legendario, con una vasta carrera no sólo dentro de Led Zeppelin sino antes como sesionista, era uno de los sesionistas más codiciados de Londres, con muchísima experiencia en grabación y en producción musical? ¿Cómo es que un guitarrista de tal calibre, con todo el presupuesto del mundo con el que contaba Led Zeppelin para hacer sus grabaciones? ¿Cómo puede ser que él decidía dejar a la vista de todos estos errores y exponerse de esta manera? Si bien ya hice una review súper completa sobre Jimmy Page como guitarrista en un video anterior, acá en este video te voy a contar por qué Page decidía dejar a propósito estos errores y estas inconsistencias musicales dentro de los álbumes y dentro de los discos en vivo de Led Zeppelin. Quiero aclarar que obviamente no me voy a referir a la última etapa de Led Zeppelin en donde Jimmy Page estaba muy afectado por el alcohol y por el consumo de drogas, cosa que no sólo fue destruyendo su salud sino también obviamente fue destruyendo su digitación y su técnica a la hora de tocar guitarra. Así que me voy a enfocar simplemente en la época de oro de Jimmy Page y de Led Zeppelin. Uno de los solos más polémicos que los guitarristas que critican a Jimmy Page mencionan es el solo del emblemático tema Heartbreaker, el solo que aparece aproximadamente desde el minuto 2 hasta el minuto 3.40 de la canción en donde según sus críticos se puede escuchar como Jimmy Page está tambaleando al límite de su técnica. Este solo comienza sin acompañamiento rítmico, acá se lo puede ver a Jimmy Page haciendo lo que más sabe hacer, un compendio de leaks y de fraseos en estilo hard rock pero con raíces claramente en el blues. Leaks que están basados en la escala pentatónica menor y también en la escala de blues menor y que se repiten y que se van desarrollando en velocidad. Lo que tiene este solo es un efecto puramente expresivo como si la guitarra comenzara a improvisar, a tocar frases que se repiten y que luego se van desarrollando cuando ya la banda, la parte rítmica entra en acción. Y sí, para el guitarrista crítico se van a escuchar algunas notas muteadas, casi como pifiadas, algún leak en velocidad que se nota un poco forzado, no es un solo que fluye técnicamente en cada nota. Y este mismo tipo de efecto o de error se puede escuchar también obviamente en los discos en vivo de Led Zeppelin. Por ejemplo en el disco The Song Remains The Same que retrata los shows de Led Zeppelin en el año 1973 en el Madison Square Garden en donde ahí en varias oportunidades se lo puede ver también a Page forzándose al límite de su técnica. Y como estos hay muchísimos más ejemplos. Ahora la parte importante, la clave de esto es entender por qué Jimmy Page decidía dejar estos errores, decidía dejar estos solos con ciertos pifes, con ciertas notas fuera de tempo o hasta muteadas y no decidir sobre grabar o no decidir en vivo elegir tomas en donde él solo haya salido más fluido. Y la respuesta está en la esencia y en el concepto que tiene el mismo Jimmy Page sobre la guitarra y la música. Como ya saben Jimmy Page tenía una filosofía muy especial sobre la música y sobre la vida también y por ende sobre la guitarra. Para él la guitarra es un instrumento para transmitir música. Entonces la clave no es la técnica ni el virtuosismo sino la expresividad, el mensaje, los sentimientos y las sensaciones que él quería transmitir desde la guitarra a su público. Según él la melodía, los fraseos, el carácter, los matices, el feeling van por sobre la técnica, la prolijidad, la fluidez y la nitidez. Y es que se puede ser súper técnico, súper prolijo, súper veloz y no transmitir ninguna emoción. Y por otro lado se puede no tener la fluidez de un guitarrista virtuoso pero transmitir mucha más emoción y sentimiento. Y esa es simplemente la esencia de la música. Transmitir sentimiento, transmitir expresividad, transmitir emoción. Por otro lado Jimmy Page en realidad era un guitarrista sobresaliente en técnica para todos los guitarristas de esa época. Jimmy Page es uno de los fundadores del sonido de la guitarra y del rock. Él junto a George Harrison, junto a Eric Clapton, junto a Jimi Hendrix fueron los guitarristas que fundaron y plantaron el sonido del rock en la guitarra. Para ese entonces la guitarra eléctrica recién se estaba desarrollando y no habían aparecido todas esas camadas de guitarristas virtuosos de los 80 que llevaron la técnica hacia otro límite. Con esto quiero decir que Jimmy Page para su época era realmente un guitarrista muy virtuoso. Y era de la escuela de Jimi Hendrix. Esos guitarristas desprolijos, esos guitarristas que lo que buscan es generar impacto, generar sensación y feeling. Más allá de también obviamente tener mucho virtuosismo. Y acá viene otra de las mayores claves de por qué Jimmy Page decidía dejar estos errores en las tomas y en las grabaciones en vivo. Page decía que la clave de la música es ser sincero, mostrarse y tocar tal cual es él, no tratar de imitar a otros, no tratar de demostrar ser algo que no es. Y mostrarse tal cual es implicaba no ocultar estos pequeños pifes, estos pequeños corrimientos de tempo, estas pequeñas frases forzadas. Para Page tratar de ocultar los errores y demostrar algo que no sos, es pasar a ser simplemente un impostor. En sus propias palabras él contaba que podrían haber elegido las mejores noches de toda su gira para plasmarlas en el disco en vivo The Song Remains The Same. Sin embargo ellos decidieron elegir esas tres noches del Madison Square Garden y mostrar a la banda tal cual es en vivo, con todas sus virtudes y sus pequeños errores. Eso dotaba todo el material de mayor frescura, de mayor humanidad y de mayor sinceridad. Él decía que esta actitud aún le ayudaba a mejorar como músico y a brindarse 100% al público y la idea es que con errores y todos o lo tomas o lo dejas, pero lo que se está mostrando ahí es totalmente sincero. Este mismo concepto o un concepto muy similar ocurría para los discos de Zeppelin. Su técnica para grabar los solos era hacer tres tomas de un solo improvisado, elegir la toma que mejor quedaba, elegir la versión del solo que mejor le gustó y eso era lo que ya quedaba para el disco. De hecho se dice que para Escalera al Cielo fue la primera toma la que quedó, no sé si será verdad pero si es así realmente es increíble que quizás el solo más legendario de la historia del rock haya surgido en una sola toma. Pero el concepto general de Page era ese, tratar de hacer un solo con la mayor frescura y espontaneidad posible porque eso le iba a permitir hacerlo con mucho más feeling, con mucha más sinceridad, con mucha más expresión. Para él no tenía sentido tomarse meses armando frase por frase un solo o regrabar varias veces o pinchar varias veces para hacer sobre grabaciones en los errores y de hecho es algo que muchas veces pasa. Grabar una toma en donde la expresividad es excelente pero hay algún error y tratar de volver a grabarla, lograr hacerlo sin errores pero no con la expresividad de la primera toma. Entonces se suele dejar la primera toma a pesar de ese pequeño error. Siempre lo más importante es la música, siempre lo más importante es la expresividad. Otra cosa que decía Page sobre los errores, sobre los pequeños pifies, pequeños desajustes, pequeños leaks forzados es que dotaban al solo y a la música de humanidad. No se trata de una computadora tocando sino que se trata de una persona con todos los sentimientos que eso conlleva y este hecho de que tenga algunas asperezas, algunos pifies, algunas imperfecciones lo hacen más bello aún. Lo humanizan, le dan mucho más aire, más dinámica. Por todo esto es justamente que es muy difícil tocar un solo de Page con su feeling y con su sentimiento porque además de copiar las notas, los fraseos, las rítmicas, hay que copiar también los errores, estas pequeñas impurezas, estas pequeñas imperfecciones que son todavía mucho más difíciles de copiar que las notas en sí. Esto es exactamente lo mismo que pasaba con Jimi Hendrix. Todas las desproligidades, todos esos pequeños desajustes hacían al estilo de Hendrix y hacían que su toque y su expresividad sea única. Lo mismo pasa con Page. Y para finalizar, la última gran clave por la cual Jimi Page dejaba sus errores en los solos y en las grabaciones de Led Zeppelin. Y tiene que ver un poco con lo que dije al principio, la filosofía de Page sobre la música. Para él, la guitarra es un mero instrumento para expresarse y detrás de la guitarra hay muchas etapas y muchas capas más importantes aún, que la parte técnica de la ejecución, que son la composición, los arreglos, la producción musical y también la búsqueda sonora, la búsqueda de los efectos de guitarra, la búsqueda de las nuevas técnicas de grabación, la experimentación, la improvisación. Todo eso eran cosas que para él estaban por sobre la digitación y la técnica. Para él, un guitarrista completo no es el que tiene más recursos técnicos, sino el que tiene más conocimiento musical, más musicalidad, más conocimientos de composición, de arreglos, más experimentación y bueno, y todo lo que recién mencioné. Él mismo se consideraba más un músico compositor, un músico productor más que guitarrista y a pesar de eso, como todos sabemos, como guitarrista es sin dudas uno de los más grandes de la historia. Y bien amigos, aquí tenía este vídeo sobre por qué Jimmy Page decidía dejar sus errores en las grabaciones de Led Zeppelin. Espero que les haya gustado, no olviden comentar en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Si les gustó este vídeo también pueden comentar sobre qué otros guitarristas u otras bandas de rock les gustaría que hablara. No olviden suscribirse al canal y también para todos los que quieren aprender con mis cursos de guitarra premium, los invito a suscribirse ahora mismo ingresando a tu clase de guitarra puntocom, ahí van a poder ver todos mis cursos de guitarra acústica y eléctrica completos para aprender paso a paso desde cero y hacia el extremo. Eso es todo amigos, gracias por estar ahí, nos vemos la próxima. ¡Gracias!